Uno va. Buenas tardes a todos ustedes aquí con nosotros. El día de hoy están compartiendo con nosotros un trabajo de interapetizaje acá en Cuela B. Nosotros somos el grupo Tachito, su nombre es José Gutiérrez Aguado, soy docente de profesión. Y estamos trabajando un tema muy importante en relación al medio ambiente, específicamente el tema de los vecinos sólidos. Lo que estamos proponiendo en esta propuesta de aplicación es mapeando la basura en mi distrito. Vemos que hay montículos de basura en determinados distritos y en qué sentido nosotros podemos incorporarnos como ciudadanos, proveyendo de información a las municipalidades y a las instituciones especializadas en este tema, que puedan desarrollar estrategias de intervención y que puedan así eliminar estos montículos de basura que llamamos puntos críticos. Es un problema muy agobiante de todos los distritos en la producción mucho de basura. Uno de los objetivos importantes de esta misión, de nuestro grupo, es tratar de identificar, que el ciudadano identifique a través de una aplicación y pueda enviar esta información a alguna municipalidad o el Ministerio del Ambiente o la institución especializada. Eso es todo. Muchas gracias. Por la atención, ya mañana, el día de mañana, vamos a tener ya completa la aplicación. Pero también queríamos compartir con ustedes que estamos utilizando, date en los mapas del cono norte, porque estamos solamente haciendo un prototipo, no de los 42 distritos de Lima, sino de solo 7 distritos del cono norte. Entonces, ya para el día de mañana vamos a tener esta aplicación lista. Estamos incorporados también a las guías desalegañas, incorporados también a Twitter, Facebook, para que puedan así los ciudadanos a través de mi Perú, mi Perú, que es el sentido que nosotros tenemos y es algo del objetivo primordial del mundo. Gracias.